Aparte, pero tengo que marcharme a otra parte Muerto no puede resucitarte, aparte, aunque quiera encontrarte Me lloré a encontrarte, pero tengo que marcharme a otra parte Muerto no puede resucitarme, aparte, aunque quiera encontrarte Me lloré a encontrarte, pero tengo que marcharme a otra parte Piensa en quitarme, y ponerme por boca a la tarde Hace tiempo tuve fantasía, y cuando la vivía no eran tan bonitas Ni se va a hacer nadie, ni tú vas a ser mía Y si veo el espíritu se simplifica Y volveré con muchas más interesantes Veré con los mismos demonios de antes Siete juegos inteligentes No sé demasiadas inversiones en colocarme Pero yo te quiero contar Llevarte pa' Gibraltar Cambiar tu bien por mi mal Yo como parte del daño No te puedo salvar, pero lo puedo intentar Pogimos Gucci F.K. y lo pusimos a brillar Como solo un discoteca, no tú no pude entrar No te quiero mentir, yo te quiero contar Pero siento que es tarde Pero yo quiero contarte Lo tengo que marcharme a otra parte Un muerto no puede resucitarme Aparte, aunque quiera encontrarme Ni tú se encontrarte No te quiero contarte Pero tengo que marcharme a otra parte Piensa en quitarme Y ponerme por boca a la tarde Hace tiempo tuve fantasía Yo me imaginaba todo lo que te hacía Y aunque ya no esté Te pienso cada día En la protagonista de tu fantasía Y volveré con los mismos demonios de antes Me compraré un reloj con diamantes Y aunque te encante Yo soy un desastre Pero mira si brilla el diamante Baby, tú sabes Yo tengo a 500 delante Detrás otros 500 quieren darme Pa' encontrarme Tendrás que valorarme Tú no sabes valorarte Ahora sonamos a discoteca Donde íbamos a bailar El Gucci ya no es feca Pega con mi maldad No te quiero mentir El pecado será Pero tienes que contarme Ve, yo quiero contarte Pero tengo que marcharme a otra parte Un muerto no puede resucitarme Aparte Él te quiere encontrarme Ni tú se encontrarte Quiero contarte Pero tengo que marcharme a otra parte Yo pienso en quitarme Ni ponerme cuando cae la tarde La software Nosotros No te quiero probably P events No te quiero Flame Petra No te quiero Lo